Y bueno, una noticia que es muy positiva, una noticia que es muy optimista es que Toni Kroos sigue quemando etapas para volver cuanto antes al Real Madrid y es que volvió a ejercitarse con el resto de compañeros y ya lógicamente se le ve bastante integrado en lo que es las dinámicas de grupo junto con el resto de jugadores Esto lógicamente solo puede querer decir una cosa y es que el jugador alemán está cada día más cerca de completar su vuelta al Real Madrid Lo cierto es que, número uno, hay que tener en cuenta que Carlo Ancelotti no debería en ningún caso forzar la vuelta de Toni Kroos precisamente porque la lesión es grave La lesión que ha tenido es muy complicada y es mejor no precipitarse Y número dos, hay que tener en cuenta que cuando Toni Kroos vuelva se va a encontrar un centro del campo absolutamente inédito que él no había visto Y en el que por primera vez en mucho tiempo va a tener una competencia terrible Porque el problema es que el otro día Ancelotti se atreve a poner un centro del campo inédito con Marco Asensio, Camavinga y Fede Valverde Y se lo hacen de cine, es decir, lo de Marco Asensio espectacular, lo de Camavinga increíble y Fede Valverde como siempre el fontanero del equipo Pues corriendo para arriba y para abajo, ¿no? Entonces a partir de aquí hay que tener en cuenta que Marco Asensio, incluso como desveloso agente, puede jugar en las posiciones de Modric o de Kroos Y evidentemente esto hay que tenerlo en cuenta porque va a tener competencia el alemán, por tanto el alemán como el croata Evidentemente ya no solo vamos a ver competencia en la delantera, sino que también la vamos a ver en el centro del campo Y como dije, el bendito problema para Ancelotti de tener que elegir a cual de ellos porque a cual mires está en el mejor momento O sea, da igual el jugador que sea, que ahora mismo están todos en un momento grandioso Y creo que en este sentido, bueno, pues tiene un santo problema que tiene que solucionar Pues empezando por mañana que tiene que elegir el once para enfrentarse al Villarreal Pero bueno, la buena noticia es que como digo, Kroos está a puntito ya de volver al equipo